hermanito hola tío que pasa hermano país aquí nico what ponete una skin una esquina uji boludo que que pasa calla 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 con esta esquina voy a ganar una partida hijo de perra donde querés ver nico lomas quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto, quedate quieto, que te paso boludo ok vamos a querer lomas de los, mira el mapa amigo, mira el puto mapa vos esta, vos esta no te genera nada me dijiste que no estabas muy hypeado si pero no tanto como no, pero tienes que dejar asi el mapa hacia fuego o que haya distintos mapas boludo ah la mierda, a ver caigo directamente en el puto cofre tenes gente? buena? si, estaba sin armas boludo ah bueno, era aquel boludo, opiniones opiniones, otra? otra kill? nah estas loco el bidon! a veces son bots, me vino a piquear asi ah bueno es la tipica picada boludo no se si tengo mucho mate ah! bien bien me mato bien nico, bien, bien, bien tres kill vas no, esta partida es nuestra ruina siempre en la mía partida tenes que tener 0 kills ah mira, no hay mas oro no hay mas oro viste, para comprar, es de vuelta con materiales pa! matador sos vos! que chido ahora si me vino ahora si ahora si ahora si ahora si ah manco, la tipeta era tuya? si, la azul la había conseguido, ni bien caí, pero tranqui amigo, lo mataste vos, no pasa nada yo cambie boludo, sabes cuanta vez? tengo una verde táctica boludo hay un pibio por aca cerca eh si no uuuh, voy boti, boti mal, boti mal uuh, voy boti mal, boti mal es que el ver ahi, el parque boludo vamos, parque no? nico, 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 nico oh shit como, va, como se ve acelerado? no te hice los controles? ah, con círculo ah, no, es del lore callaa ¿Eso significa que sabes lo que tienes que hacer? ¿Eh? Necesito bien No lo que hagas impactará en este preciso instante ¡Eh! Sí, está luchada, no lo puedo curar Pero hay paletes para agarrar ¡Uh! ¡Joder, puta! ¡Pah! ¿Cómo te deslizas? ¿Cómo te deslizas? A ver, vamos a la casa de Omega O del visitante, como quieras llamarlo ¡Pah! Quiero caer en algún momento a... Era un lugar que no caía nunca, pero... Rivera Repipio... ¡Costas Clasictas! ¡Ah, Chiringuito! Debe ser con Lucky Landing aterrosión afortunado De los lugares que menos caído ¡Mirá, no está luteado acá! Este lugar era bote ¿A dónde? Y a veces para rotar ahí, sí Me acuerdo de un tiro que vi desde acá De costas Clasictas Y me acuerdo... ¡Upa! ¡Pah! ¡Está en medio bote, eh! ¡Boat! ¡Boat! ¡Ya fue! ¡Llama! ¡Ay, me caí! Conseguí, eh... ¡Lanzadera! ¡Bo! El estadio, amigo O el gimnasio, no sé Porque el estadio era otro, pero... ¿Sabes cuál volvió? La ametralladora ligera también El plan Valencia... ¡It's back! Y vamos a la aldea vikinga Pero... ¡Gracias por el loot, pal! ¡Muy parra! ¡Uuuuuh! Y de las acueltas, viste? ¡Chifo! Quedan 10... Llego a pegar un tiro así Y me devuelvo, loquita Le pegué Pero, ta... Hubiera quedado mejor si lo mataba ¡Ah! Pero está en un punto 15, ta... Ahí ya lo bajé, boludo ¡Ojo, eh! Yo estoy acá como a la distancia ¡Ah! No tengo su fusil, que voy Me matan, eh Voy contigo y nos tiramos el Rift to Go, sí Rift to Go Me pongo Bueno, me mataron ¿Este lo agarró? No, estaba re lejos tuyo, boludo Corre... Ah, no podes correr, claro Ah, puse demasiado nervioso Tranqui, amigo, ya fue ¿Dónde caemos, boludo? ¿Dónde caemos? Yo tengo un lugar Tengo un lugar para ir ¿Sabes lo que es eso, papá? ¡Cañón! Vos, ¿es donde quiero ir también? A... Alameda Alameda, frente al bosque Te juro que lo vi en un clip Y dije, vos, se ve espectacular Quiero ir Y quiero ir a todos lados Ah, yo quiero Quiero a todos lados Yo quiero ir a la casa... A la casa que íbamos El Truqui El Luna y... ¿El Corromeriano? ¿Dónde? ¡Ah! Para botín Que no, 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 amigo Mirá lo que es esto Acá hay uno, me parece Acá arriba Acá era... Era jodido Tombe No, me acuerdo del lugar Sí, sí, pero era jodido Porque caía gente acá Escopeta legendaria, vamos Ah, cayó arriba, ¿no? No, que buena animación What? Arbusto Sape Acá, mirá Ah, yo me puse uno Justo cuando dijiste Acuérdate que están las grietas por ahí No lo puedo creer No lo puedo creer Ah, creo que se terminó el Den Ring para mí, eh Yo creo que no voy a jugar otra cosa que no sea esto Eh, mirá el río No, no, no El agua es como antes No sé si la de Loot Lake Sí, pero acá al menos los ríos son como los grandes Me dijiste REO Me dijiste REO No, REO No, REO No, REO No, REO Esto de... ¿Cómo te decía REO? Acá hay unas famas ¿No, qué? Unas famas Es de Rafa, boludo Para cómo, cómo se extraña la AUG Igual, yo creo que la van a meter, ¿no? La AUG Se la habían metido en este La AUG Vamos, horrible De Rafa Violeta, mío Es terrible, li Fas que es directamente el primer día de la temporada 5 Yo me acuerdo que jugué con el Tommy Con el Matthew Y con el Buggy Eh, nos caímos del mapa, boludo Nos tiramos una grieta Y nos caímos del mapa Oh, vos, estás lleno de arbusto Qué onda Ay, quitar ahora Ah, se puede manejar camión Vos, tío, oasis, amigo No, no, no No, no, no Los autos no se pueden manejar Mirá, mirá la AUG Primero hay que meter la AUG No, no Que se puede agarrar Vos, pará Hay que ir a Fatal Hay que ir a Fatal Fields Hay que ir al bosque este Hay que ir al bosque Vamos, vamos ya, por favor Por favor Hay que ir, hay que ir La cárcel está, ¿no? Ah, la cárcel Es que justo era después Antes Qué paja Igual capaz para la X vuelve Porque en la X la metieron de vuelta, me parece Es que amigo, para mí, vos sabes que Yo lo dije cuando estaba jugando solo Que puede ser de que Cuando termine esta temporada Tipo, sigamos en el mapa No sé, boludo O sea, que cambie la temporada Pero el mapa que siga O sea, como que cambie un poquito el mapa Pero que sea Y los cambios que hagan O sea, que podés cambiar el pasado Entonces por ahí No se destruye esta isla, boludo Se la robé Mirá, mirá, mirá Mirá la skin que me voy a hacer Está rebotando Lamentable 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 Completamente lamentable Te acuerdas Pa, loco Es fatal, boludo Mirá Mirá esto, boludo Vamos al granero, boludo Vamos al puto granero Y está el tubo este La cueva esta Uh, mirá que hay ¿Te acuerdas de esta? Claro, el clan Valencia, boludo ¿Cómo nos estás mirando ese? ¿Milanga? ¡Eh! Se me acabaron las nuggets No, esta ¿Te acuerdas de esta montaña, tarado? Era mítica Fue acá me acuerdo de que pelí en mi primera partida En la temporada 7, boludo Hubo un tiempo que me acordaba de todas las victorias Porque yo les sacaba captura y me acordaba literal ¿Es el quién es vos? ¿Es el quién es vos? Paso de reno Se tiró, se tiró grieta, boludo Ojo No, no, no Acá no, acá no Rodea, rodea, rodea No, no, no Acá no Uh, esta casa tenía un montón de cofres, me acuerdo Ojo Palmera Pa, este puto edificio Puta madre Ludo, los fósiles ¿Y este lugar, amigo? Uh, mirá dónde Se cierra Lonely, boludo Lonely Lodge Qué locura Nunca cerraba ahí, eh Nunca cerraba Uh, acá hice el arquitecto 5, boludo Mirá, en caos están, están peleando, eh Pa, tengo... Mira, flasheé que tenía bazooka y casi dispara Tengo una banda de... Eh, ¿viste que ensuñó? ¿TOMMY? ¿Cómo? ¿Qué verga? ¿Cómo? ¿Estás en uni? Sí No No Increíble La versión de carburo No, creo que hay gente, eh Hasta acá, es un arbusto No, todos tienen Rift to go, amigo No descansés, go Hay gente Gente de bazo, ¿no? Ah, pobre tipo, go Le da la torre, go Pa, este lugar era re, re vertical Le pegué, le pegué Una, le pegué una Capaz está mirando para... Para el otro lado Que acá hay un coso hippie, boludo Un campamento, no sé Ojo ¿Los estás viendo, Tommy? No viene, no viene Pa, no estoy re le atormenta, marro Voy para... ¿Dónde estás vos? Ahí tienen mucho barba No, morí Ah, perfecto Ah, me maté Ojo, ojo Ay Ojo, ojo ¿En serio? Pa, pero está re linda el agua Igual parece media mugrienta, ¿o no? ¿A cuál le vamos a casar, yo? Yo voy a la del jacal, pa Please and jacal Se va a donga No, esto es lo mejor que me pasó en la guía, oh Se viene el plan Valencia, pa Está lleno de bidones De rift to go De arbustos Todo Pa, no sé cómo no fui a risky todavía Ya sal, tío, boludo ¿Qué agonda? Ahí, tenés un... ¿Eh? ¿Qué me lo digo? ¡PLAM VALENTIAAAAAAA! Los OP vienen todos ¿Verdad a los otros? ¿Verdad a plan o operación? Operación Ah Ah Mira Oh Yeah Oh 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 Mhm What the fuck This guy has no help Not on my watch for the fuck Oh, me trompeo Acá me mató el niño polilla Mira, mira, acá, acá justamente ¿Se podría hacer lo de montar el cohete? Obvio Ay, lo iba a rematar Me acuerdo de una partida acá Que ganamos Tuvimos que buscar por todos lados Y también me acuerdo de una base que hicimos ahora contigo Nico, con Lucas y con Bruno O sea, no era acá directamente, pero era cerca Qué maldita locura Ver todo esto de vuelta Mirá las piedras viejas, boludo Hasta esto extrañaba Mirá las cabañas típicas esas Queda un montón de cosas ¿Dónde vamos? Ah, vamos acá Lindes, Sociedad Cibarita A ver la casa, la mansión esta Me acuerdo que me trampearon una vez Síganme los buenos Montelio Jefferson Jefferson Gutiérritus Ojo, de otro lado Ah, se mandaron restos Está una ahí Vamos, toma La metallora ligera, la Valencia, está godo Mirá el motel, amigo Mítico lugar Y acá estaba Hablaron un pueblo después Esto era mítico también Esta basura, boludo Una escalera, qué pintada Nico, 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 Nico No puede ser que me deje hacer daño Me detonó, me detonó Se pone salta aérea No tenés vida para acá Me metí en la tormenta Y hay que ir acá Ah, no, mira Lo hirieron ahí Ahora no No, amigo Era literalmente mi primera partida No, me suesta a Victor No, se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Hay uno que está sin vida Tiraron grieta Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba del árbol Se cayó Lo maté No, no lo maté ¿Lo matás? Bien Arriba del árbol Está acá conmigo Es verdad Estaba muerto Nada, nada, nada Nada, gente Se ganó Esta casa era una puta locura Qué pintada una casa ahí Pa' que hubo una fábrica, hermano Era enorme No sé cómo Ah, acá es donde caía yo En esta caía yo Sí, sí, sí Esta está en Loot Lake Me acuerdo No hay un sótano En una Timbre de Matan No me acuerdo ¿Te acordás? ¿Esto del punto? No Pará ¿Te acordás cuando te tiraste El, el No, no Cuando te tiraste el Porta Forti Y sobreviviste De una caída tremenda Acá Literalmente ahí Ah, no me acuerdo, hermano Ah, no Fue increíble Gritaste con toda Tipo, muy agudamente Uh, listo Acá, eh La aldea vikinga Desde acá, oh Re lindo Uh Con culo nunca caía Esa grieta Yo pedí un tiro Está acá, boludo Está todo Está todo igual Está todo Putamente igual La maldita huella de dinosaurio ¿Qué pintaba? Una puta huella Mirá las costas Clasistas, boludo Estas después Se fueron transformando En la aldea vikinga Hace menos años Al día le gustaba Que bien se siente Este juego ahora, eh Aparte para mí Que sacaron Tipo cosas de la pantalla ¿No te parece? Como parece más limpio No sé Ah, no, igual La pantalla principal Un montón de cosas, boludo Sí, no Eso es un asco Eso es un asco Pensaba que lo iban a cambiar Pero no Algo Explosivos no tienen Ah, está matando Es el berro Es bueno, eh Ojo Pate, trampeón Pate ¡Hacha! ¿Cómo, cómo? Vine alguien, eh Salty va a caer Una banda de gente Pero dale Eh, soy yo, boludo Este era el lugar Que siempre íbamos al principio Sí, siempre caíamos acá Aunque mi primer main del lugar Fue fatal Y ya no sé Si fue después Salty O la fábrica de la luz Pero Paz, qué locura Este lugar, amigo Qué locura Este lugar Caigo a la A la grande ¿Cómo que va a caer En la del yacal? Van dos a la del yacal Dos a la del yacal ¿Qué dice el yacal? ¡Ah! Tranquilo Tengo el reflejo Mira Acá nos Nos reescondíamos Me acuerdo Uh, hay una grieta Acá, tarado Pá, está chetadísimo Mal ¿Nos quedamos campeando acá? O sea, podríamos Porque está todo bien pintado Para campear Está la grieta O cualquier cosa O sea ¡Pá! Qué locura, vos Tommy Vos, estás muy clave Estás muy clave Sí, sí, sí Vamos acá Vamos acá Hay gente, gente Diga, venga Abajo Sí, sí, sí Vamos, vamos Yo estaba aquí Clipeando, vos La puta madre Se vienen todos abajo Están locos Para todos seguro No vienen El que cayó El que cayó La repiró Pero es nuevo esto Ah, es el térmico No es nuevo, tarado Esto no estaba Ahí viene gente Con el coso Va a estar en un punto 15 Me mató No lo puedo creer Ah, bien Bien Tuya, tuya Bien Rematalo Rematalo Mierda Segundo Yo pensé que no eran juntos Vos, lo estaban parando Vos, piso pescado, ñale Vos, piso pescado, ñale Vos, piso pescado, ñale Vos, no está No está el cuadrado ¿Eh? ¿Eh? ¿No está el cuadrado? ¿Puedo cambiar o no? Ah, cualquiera ¿Cómo van a sacar el edificio tenisista? Fá, yo tengo un clip hablando Tipo cuando agarro este cofre Diciendo Es que pienso que estamos en tirte Tipo como si fuera allá a Loot Lake Cuando no era así Pero ahora sí, esa es Gracias ¿Qué acabo de decir? Por favor Ok Gracias Murió aquí el tomo El tomo Hay gente acá ¡Ah! ¡Pá, amigo! Ojo, ayuda, ayuda ¿No te puedo? Sí, sí, sí Un rifle de caza, tarado Un rifle de caza de violeta Ah, se mató ¿Eh? Están allá los dos, seguros No, mirá Ay, me encontré tu putito Le pegué, le pegué Le pegué otra vez Acá es donde perdí mi primera partida, boludo O sea, de esta temporada ¿No? Ya lo vi, están por ahí Queda otro más, tío Sí, el otro Pero los otros estaban como en ducto, boludo No puedo caer en drop-down Sí, se están peleando Se están peleando Se están peleando Vamos, vamos porque Tengo rip-to-bo Uno está muerto, uno está muerto Tirate rip-to-bo si querés Ya te lo tiraste ¡MATEO! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡FACU! ¿Qué? Ah, llegaron, llegaron, llegaron Yo me iba a ir Llegaron porque lloraba Venimos de traje Muchachos Estoy por ganar mi tercera partida Yo llegué a un grupo con Facu y perdí la partida Así que Ah, estaba jugando Quedé top 2 Pero acá juegué una Solamente una juegué Yo todavía no abrí Fortnite Ah, estoy en cola Pará, Nico Es pro, eh Pará, silencio ¡Ah! Lo maté Ah, quedaba vivo Pensé que quedaba uno Ah, estaba con... ¿Dónde me voy? ¿Contigo o no? ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde está Franco? ¿Dónde está ahí abajo? Ahí le salto ¡Está nada, está nada, está nada! Muerto ¿Mate a su voz? Lo maté, lo maté ¿Cómo está? ¿Está igual? Es increíble, amigo Está igual, no puede ser Yo jugué una y no lo podía creer No, no, es tremendo Claro, yo lo tengo en la tienda ¡Ha vuelto mamá coco, muchachos! ¡¿QUÉ?! Le vas a dar una foto a la tele en este momento Bueno, no sé, ¿dónde vamos? Vamos al clasismo Vamos al clasismo ¡Viva el Fortnite! ¡Mamá huevo! ¿Cuánto ganamos, Franco? ¿3? Ah, qué gano Bueno, le pregunté al Julian El Julian está para jugar mañana, eh Así que... Nah, se viene, se viene ¡Ese es duro arduo! ¡No hay! ¿Alguien está casado? Eh, ha ido en la casa en la que estábamos Me va a matar, me va a matar No puede ser No, andate Ah, no, para Sí, sí, no, no Para mí es que te vayas, eh Te vayas a... No Y si, espero que se vayan Y me quedo campeando Y espero para reír a todos Bueno, puede ser, sí Ah, quédate ahí Estas son las típicas partidas Que si nos reviven Después las ganamos, boludo ¡Lo logró, hermano! El hijo del demonio lo logró ¿Salta? ¿Salta? Ahí sabe Sí, pues, se salta Pero quiero hacerlo de juego Vamos a ver cómo se mata, Nico ¡Pudrero! Bueno, ahí sabe ¿Salta? Y sí Bueno, a ver A ver la opinión de los verdaderos OG ¿Qué es mejor? Poner si tocará una táctica verde O una pan verde Nah, pan, boludo Si no querés usar su fusil Usa la táctica Por eso, yo sé más en su fusil Yo tenía ese récord No, 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 no Está re loco, está re lanzado Uh, el carrito Me lo vuelvo loco Bien de vivo el mate Y mirá, no explota más esto ¡Sí explota! ¡No, no, no, no! No lo enfoque No lo enfoque No me pasaron parecidos Corremos Escubo, escubo Escubo acá, escubo acá Uy, pará Estamos en el piso picado ¿A dónde vamos? ¿Lo rodeamos? Veníamos con Nico Es la primera vez que el piso picaba, muchachos Los globos no volvieron igual Ah, ¿te acordás? Era malísimo ¿Vos habrás visto el video de un logo Que es un world record Con los globos de Kill Ah, no, no me acuerdo Sí, 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 acá ¡Ah, la mierda! No sé, no sé Vámonos de acá Vamos en la otra punta del mapa Ah, fueron a buscar un drop Ah, qué boludo ¿Me mate a uno? Buena, buena Esto está hecho Yo mate a uno también ¿Dónde estás vos? ¿Me pueden decir? ¿Dónde estás vos? Está, les quiero, les quiero Les quiero Le ves Está nada, está nada ¿Dónde están vos? Mate a uno Está conmigo No, no lo he visto No, no lo he visto Ah, el 3 No puede ser No, me muero Boludo, no, 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 no Ay, me puedo correr No sé cómo me quedo todo Ni una cerrada Era darle un tiro O la puta madre Hola, hola Hay un cojo A ver Tú estás FACU donde trabaja Mateo, ¿no? Estoy en el mostrador Recibiendo a la gente Laburan, ¿no? Como buen ciudadano En la cobra cuando mira partidas Ahí sentados Yo vi uno que se guarda ¡Oh! Miguel Miguel, boludo Y pensar que Rinko se tomó el jugo del Fortnite en la vida real No Te vas a ver Chuck Qué enfermo Sí, pero hay que subir a esta montaña porque está lleno de gente Y para mí es acá la verdadera onda, hermano Ya sabe de montañas ¿Puedo disparar en la iglesia? Acá me maté a uno ¡Hola, Augusto! Quiero una ruta, te pido Un año Augusto ¡Los pegué! Vienen, vienen, vienen ¡Ah, esto es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, están chicas, chicas, chicas ¡Sí, pero hay más, hay más! No, no quedan solo estos ¡Ah, tengo que hackear de acá, boludo! ¡Ah, están en 15! Tienen un nanny muerto, igual ¡What?! ¡No, boludo! ¡Los pegué! ¡Están encima acá, boludo! ¡Ah, qué pasa acá, chupusín! ¡Ah, boludo! ¡Ay, qué talado! ¡Cómo grita! ¡Pá, por Dios, está re lag! Tengo goti, Facu, tengo goti, pero... ¡Ay, mi hijo! 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 Bueno, me metí acá, boludo ¡Liquet! ¡Bien! 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 ¡Ah, caemos acá, boludo! Amigo, ahí es donde Lolito mata a Ninja, boludo ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Es verdad, boludo! Viene gente, viene un squad entero ¡Sí, hubo un squad por lo menos! ¡No lo puedo hacer, pan violeta! ¡No lo puedo hacer! ¡Oh, diguel! ¡Vale, cabrón! ¿Hay gente? ¡Vale, yo! ¡Alguna cura más! ¡Pero no había nadie! ¡Pavo, yo, en las últimas temporadas, boludo, jugaba dos partidas y ya está! ¡Pero ahora es que no hay chance, boludo! Se acabó mi vida social, yo no sé, por un mes no salgo de mi caso Voy a buscar el drop, eh ¡LLLAMA! Sí, estamos por aquí ¡Pá, las llamas se mueven también! ¡No, no, no, ahora no! ¡Ah, si es que las llamas se mueven, yo ya no las perseguía, boludo! Sí, no, no, la tapa ¿Te acordás lo de la trampa del drop? Estabas ahí, te escondías ¡Ahí, güey! ¿Te acordás esa casa? ¡Claro, boludo! Es que yo voy caminando por ahí y me acuerdo de partidas que gané, boludo ¿Quién me juega un reloj acá? ¡Pum! ¡Pum! ¡Catero! ¡Bien! ¡Vos tenés balas, navita! Mira, mira eso No, no tengo ¿Quieren ir? ¿Quieren ir? Tengo. ¡Tengo guieta! ¿Que pará? ¡Estamos bien. Pero vamos a divertirnos, pa ¡Pum! 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 ¡No podemos mover! ¡Noooo! ¡Pum! 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 Estoy de lo que tengo, estoy de lejos, tratando de pegarla. Se mató. Muchachos aparezco yo, que es lo que hay que hacer en GTA. No, Mateo no está. No, suerte, fue a mi que no me... Bueno, caemos en Tiltete, caemos en Tiltete. Gente, ya vengo, voy al super. Pará, pero vamos a morir, ya nos matamos. Llegás al super y volvés, dale. Ya se fue, ya se fue. Increíble. No lo puedo creer. Podrían estar las duales, ¿se acuerdan de las pistolas duales? Pasada en la otra vez, comprí pan con grasa con chicharrón, boludo. ¿Eh? Hay dos acá. ¡Ujo! ¡Qué haces! ¡Pringao! ¡Revivenme, coño! ¡Uh! No, tranquila. No, tranquila. Es tuya, tuya, tuya. Tuya, tuya. A ver, coño, tu madre. Coño, ahí me puedes revivir, por favor. ¡Uh! Mirá la táctica. Ah, era tuya, perdón. No, no, no. ¡Eh, eh! ¿Y este? ¡Eh! ¡Ah! ¡Corrito! ¡Me mandó! ¡Pringao! ¡Allá hay otra! Sin cargar esto, vos. ¡SIN CARGAR! ¡Tenía esto! No sé, yo pongo la pared con él. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Vos, vos, vos! ¿Vos qué, boludo? Te la arredes, por cierto. ¡Eh! ¿Vos está arreglado? Ay, pensé que eras vos, Franco. Pero sos panfleto, boludo. Tira, tira, tira granada. ¡No! ¿No van a poder salir? ¡Sí! Fue Franco, boludo. Te va, te fuego otro, te fuego otro. Pará, boludo. ¡Está hasta nada! ¡Vivo, amigo! ¿Qué hacer? No lo puedo matar, boludo. No lo puedo matar, boludo. ¡Qué bueno! ¡Me la roba! ¡Me la roba! ¡No! ¡No, no, no! El loot que tienen estas personas, boludo. Tengo Rift to Bow, Facu. Ok, ok, ok. ¿Para qué? ¡Te cago! ¡Ay, no! ¡Bien! ¡No! ¡Nos tenemos que ir ya! ¡Dale! ¡Vení, vení, vení! ¡Anda y metete! ¡Vení, vení! ¡Esperame! ¡METETE! 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 ¡Ah! ¡Yo un puto pete, boludo! ¿Vas cuando vas contra squad igual, eh? Quieres irle vos, franco, contra absolutamente todas las squad. No, no, es que, amigo, me destrocé un puto... Un puto squad con la lanza granada, amor. ¡Tenés de todo para agarrar! Andate para atrás donde matamos a la squad esa y fluteate todo, que... Ahí va hasta materiales que sobraron, tranquilo. ¡Ojo que me matan, eh! Ok, voy. No, no, no. No me matan. ¡WAH! Vengo atrás, eh. Vengo atrás, eh. Para torres. Pero te doy acá. Tau, bora, 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 bora. ¡WAH! Me maté yo solo, boludo. Esperaba. Sí, corre matar, me hay sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!